Las Bibliotecas Públicas de Ciudad Real, las municipales y la perteneciente a la Red Autonómica se han unido un año más para celebrar su día y para ello han organizado un encuentro con lectores que en esta ocasión ha protagonizado Manuel Vilas, autor de novelas como Nosotros, con la que recientemente ha ganado el Premio Nadal, o Alegría, con la que llegó a ser finalista del Premio Planeta. Para mí los encuentros con lectores son siempre maravillosos porque te dan alegría, te cuentan cosas estupendas, te dicen cosas de tus novelas que tú no sabías, te descubren novedades, cosas escondidas y luego cada uno de ellos tiene una relación especial con el libro y para un escritor es muy satisfactorio ver que un libro que tú has escrito ha servido a otro ser humano para algo, para lo que sea, y eso anima a seguir escribiendo. El autor se muestra optimista con el acercamiento de los jóvenes a la literatura, aunque no niega que ahora hay otras formas de leer. Sé que a lo mejor a los jóvenes les cuesta ponerse a leer, les cuesta la literatura, pero yo creo que los jóvenes también leen, quizá leen de otra manera, quizá están leyendo más en Internet o tienen otros formatos de lectura o les llega, a lo mejor yo que sé, la literatura les puede llegar a través de la música o a través del cine o a través… pero la literatura les llega también, quizá cambian los formatos y al final yo creo que muchos jóvenes acaban siendo lectores. Y como se encuentra motivado para seguir escribiendo, está en ello y ha avanzado también por dónde va a ir su próxima novela. Pues con un libro, con un libro autobiográfico, es una novela y es sobre el hecho… Yo he cumplido 60 años y es el… ¿cómo le cambia a un ser humano la llegada, la inesperada llegada de un número nada ilusionante como es el número 6? Sobre eso va el lío. Esta celebración conjunta entre las bibliotecas municipales de Ciudad Real y la Biblioteca Pública del Estado comenzó en el año 2015 y es la punta de lanza de una colaboración que va más allá con iniciativas como los encuentros provinciales de los clubes de lectura.